Comienza el pago del ingreso familiar de emergencia. Los beneficiarios del IFE, que seleccionaron el cobro de los 10.000 pesos a través de una cuenta bancaria, uniforme, el conocido CBU, percibirán a partir de este martes la ayuda dispuesta por el Gobierno Nacional para ayudar a paliar los efectos del COVID-19 en los sectores con menos recursos. A partir de hoy, martes 21 de abril, comenzará a acreditarse el monto de ingreso familiar de emergencia de la sigla IFE. El mismo será destinado a personas que, habiéndose inscripto entre el 27 y el 31 de marzo, seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasado y que precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES. El total, el monto que se pagará en esta primera etapa es de 9.765 millones de pesos. Eso implica casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo al número de terminación de DNI a razón de un dígito por día hábil, según explicaron desde la ANSES. En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas, de acuerdo con el número de terminación de DNI a razón de un dígito por día hábil, como anteriormente anunciábamos. El esquema de pago será de la siguiente manera. Hoy, martes 21, cobrarán los documentos terminados en cero. Miércoles 22 de abril cobrarán los documentos terminados en uno. Jueves 23 lo harán aquellos documentos cuyo dígito finalice en el número 2. El viernes 24 el dígito 3, el lunes 27 el dígito 4, el martes 28 el dígito 5, miércoles 29 el 6, jueves 30 de abril el dígito 7 y el próximo lunes 4 de mayo lo harán los documentos terminados en el dígito 8. Mientras que el martes 5 lo percibirán aquellos DNI terminados en el dígito 9. ANSES remarcó que este cronograma no incluye a personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril. Con el correo estarán percibiendo aquellas personas que no tienen cuenta bancaria y que a través de los distintos sistemas podrán emplear la medida como corresponde. Bueno, así están las puertas del correo argentino en la jornada de hoy. Distancia social percibiendo lo que acredita por parte del personal, la distancia, el barbijo correspondiente, las medidas necesarias entre trabajando. Para las personas que vienen a percibir aquí, aquellos que no tienen cuenta bancaria, con DNI en mano lo harán a través del correo argentino. Bueno, la fila arranca en Deán Funes y termina cerca de la calle España. Tienen prioridad los adultos mayores y embarazadas, pero así podemos apreciar en esta jornada cómo están trabajando en el correo argentino para el cobro del ingreso familiar por emergencia que arranca en la jornada de hoy, martes 21 de abril. Gracias, estimado.